Ya no puedo, güey. Sí, no nos deja ni festejar. ¿Qué tiene? Cuando gana, uno grita. Oiga, ahorita me enteré que cuando grite a huevo que falta de respeto, güey. Pues, la neta, ¿por qué? Y también dijo ahorita, cuando lo saquen, ojalá que así griten. ¿Así me dijo? Sí, te lo juro. No puedo. Yo ya no puedo. O sea, seame sincero porque a ti te conozco. Sí, yo sé que los conocemos desde el tiempo. No, ahí está en tu equipo y pues no me da miedo. Sí, ayer. Yo sí dije, oye, hay cosas que yo de allá no digo para acá y de acá no digo para allá, ¿por qué? Pero le dije, pero sí, ella también le está regando. ¿Por qué me echa toda la culpa a mí? Güey, o sea, se está suicidando. Sí, se está suicidando. Se está suicidando porque no se ha dado cuenta. Le echa la culpa a otra gente. De que la gente la está viendo. Y yo dije, a ver, no es que platique porque piensan que yo como que comploteo o que hago como cosas raras. Güey, le fue a reclamar a Adrián, güey. No es que no. No era así que le reclamó. Le reclamó. ¿Ah, sí? Sí, creo que complotearon para que ella estuviera ahí, que se puso de acuerdo con nosotros. Hazme el favor. Ya está. Ya está. De ella y de mí. Y entonces Adrián a mí ayer me dijo como, a ver, tranquila. Es de mal porque yo decía, güey, o sea, ves que tú me dijiste, a ver, tranquila, ahorita no voy a estar. Pero la vez pasada también y salí. O sea, no es como que nos estemos poniendo de acuerdo ni con puntos ni con nada. Pues no, güey. Y yo ayer le dije, a ver. A parte no pueden, güey. A ver, ella también está haciendo cosas para provocar eso. Le dije, no es que ayer a mí nadie haya llegado. O sea, si me oyen, no sé qué. Pero sí, si me gritan a alguien, ese alguien pasa. Y dice, güey, la prima, güey. O sea, tu prima, punto. Pero, o sea, para mí está difícil estar como en medio. Pero yo prefiero como quedarme y contener. Que estar, oye, quédate que no sé qué. Yo ahora dijeron esto y acá. Pero sí veo las cosas. Y las estoy viendo. Yo ya, de verdad. Claritas. Porque soy un caballero, güey. A mí también me fueron malas hierbas. Pero, pero yo ya, de verdad. Pero miren, ya estás nominado y estás en la suya. No, gracias a Dios. Parece arañada lo puro idiota, ¿no? Tú estás inmune, ¿no? No. No, no estoy inmune. No tengo lo de la salvación. O sea, inmune está cien. Ah, ya. Sí. O sea, tú vas a competir. Yo voy a competir. Ya. Pero me presiona horrible. No le hará. Me presiona horrible competir. A mí, o sea, sí, sí, pero sé que... Porque las estrategias y yo no somos uno mismo. Sé que no la van a salvar. No sé quién tenga que salvarla, pero el que gane no la va a salvar. Y la quiero conmigo en la plancha. Y no es soberbia. ¿Cómo es la palabra? La palabra que dices mucho me da risa. ¿En serio? ¿Cuál? ¿Qué es la palabra? No, la de como ego. ¿Suberga? ¿Suberga? No, una como... Y donito, y donito, y do... Ego, ay, quién sabe. ¿Y donito, y...? Edonismo. Ah, edonismo. ¿Cuál dices siempre? Bueno, ya. ¿En serio? Es igual que yo, güey. Lo peor. ¿Qué será? Estamos muy chistosas, ya sé. No, es que no es posible. No hay manera. Pero bueno, ya, se te atraviesa uno y... Mira. La gente sabe. La gente está viendo, la gente va a tomar su decisión. Totalmente. Y si le daría un refresh muy a gusto a la casa, eso. Puta. Es que yo te digo, esto, yo ya lo he vivido y así es, güey. Sí, está cabrón. Está cabrón. Sí, hubo un momento en que esta persona, que ya no voy a decir nombre, a todos ya nos tenía mal, güey. A todos. Y todos decidimos. No decidimos. O sea, fue porque no podíamos complotear tampoco. Sí. Salió, güey, y se alivianó la casa de una forma increíble. Sí. Sí. Y nos tiene ganados de los huevos. No, güey, o sea, yo ya no puedo. Yo creo que la gente se está en lo que me gusta. De todo. No puedo. Y... Ustedes van a hacer lo que tengan y beban y quieran hacer, pero... Que piensen en el bien de la casa, ¿no? También.